¡Oh, he ganado! ¡Hip, hip, burra! No... ¿Qué pasa, Game Maníacos? Mi nombre es Carla Y estáis viendo... Y bueno, como veis, hoy por aquí vamos a jugar a... ¡Super Mario Party! Este juego, Manuel y yo, lo hemos estado esperando desde hace un montonazo de tiempo Y pues nada, ya lo tenemos por fin aquí, así que vamos a jugar Si vemos que os gusta, seguiremos aquí, pues, jugándolo, Manuel y yo Ya sabéis que si queréis muchos vídeos de Mario Party, dadle muchos likes al vídeo A ver, vamos a comerse Vale, vamos a elegir personaje ¿Y quién puedo ser? Yo no sé, me estoy rayando O sea, me encanta Daisy, pero no sé cuál elegirme Ay, no sale los Bowsita, esa o como se llame Venga, elígete, bueno, Manuel Ok, porque Wissita todavía está bloqueando Vale, tengo que... Yo voy a elegir Daisy, eh Yo... Ahí estoy Wiki Un Koopa Yes Vale, listo Desde aquí se accede a Mario Party, un clásico que nunca falla Te deseo muchísima suerte Bien, tiramos los dedos para determinar el orden de los turnos Ya Esto es como la Wii ¡Soy el primero! ¡No, yo soy la primera! ¿Qué? Sí, yo, porque he sacado un 6 ¡Ahora se ocupa! Dale, hala ¡Yo soy la segunda! Luego va este tonto Y luego la otra superestrella del mundo Guay Aquí te vi 5 monedas de regalo Ok, thank you very much Ahora mismo estamos empate Vale, recordad Vale, recordad Las estrellas son las claves de la victoria ¿Dónde estará la primera? Claro ¿Quién tendrá más estrellas? En serio, este juego me está trayendo un montón de recuerdos de Manuel Y yo jugando al Mario Party de la Wii Con nuestra tía Que nos flipábamos Le toca a Koopa, eh Ah, tienes varios daditos y todo Es igual, Manuel Es exactamente igual Me encanta Ostras, el dado de Koopa tiene un 10 Bien Pero es que tiene 2, 2 2, 1 Y 2, 3 Elige, Manuel No me lo voy a jugar, eh No me lo voy a jugar Con el otro Porque me voy a probar a tocar un 1 Y aquí hay un 3 Vale 1, 2, 3 Oh, normal Bueno, te dieron 3 monedas Si, el primero Oh, sí, eres el primero Pero, quién sabe Le toca a Daisy Yo sabe normal Porque igual tengo el dado Daisy Tiene 3, 3, 3, 3, 4 4, 3 Y 2 Dado normal Dado Daisy Dado normal Sí, la verdad es que sí No, eso con que le dejo una vez y ya está Seis Con eso, con que le dejo una vez ya está 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah Evento especial ¡Woohoo! ¡Toma ya! Estás delante ¡Ostras, pero yo! ¡Toma ya lo vas a poder comprar! ¡No! ¡Toma bien! ¡Bien! El todo de Waluigi Porque yo he visto, ¿vale? Es malísimo La saca un 7, flipa Más que yo Ah, pero Evento especial Ah, igual Waluigi La que te va a tocar Ah, conmigo Flipa Le toca a Estela Estela es pro Yo lo voy a venir Que si es pro O PSO Y que me lo he gustado Delante Vale, la próxima vez voy a dejar un... Mira, si yo con Estela La próxima vez me voy a poner con Estela Estela y yo estamos al lado Empiezan los minijuegos 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 para cuatro jugadores Vale, vale, guay, guay El intruso Si explica, persona Carla, Carla y Carla Ronda uno Mira, aquí también puedes probarlo ya, ¿sabes? Lo puedes probar ¿Cómo, cómo? Dice Descubre que personaje no aparece en el panel Algunos personajes tienen formas y colores parecidos Que no te despichen Elige uno Lo puedes probar aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, el que no aparece, ¿no? El que no aparece Ah, guay ¿Cómo lo probamos? No hay Mira Ah, ahí nos podíamos mover Mira, mira Miradete Ven mirando bien Pero eso yo soy bueno Vale Este es este Yo creo que es este Pero lo tienes que dar a la A Ahí Solo es el A Ah, qué guay Pues está chulo Bien Yo le doy a listo Si le das a listo ¿Cómo le doy a listo? Ah, con este Vamos, vamos, vamos Si le das a listo Y en todos los demás le dan a listo Venga, venga, venga Vamos, venga Vamos Qué monis Me encantan Vale Adelante Eso para mí es fácil, ¿eh? Ya, ya Seiga y mola Por favor, que no sé Donkey Kong Que lo odio No, no está este ¿Qué le pasa a Estela? No, Estela Por favor Jope Yo quería que no estuviera Donkey Kong Que muy fuerte Ay, yo porque he sido la primera A ver, cinco primero Venga, ronda dos ¿Quién falta? Ah, ese del Captain Tooth Este He sido la primera ¿Sí? Sí Guay Tío, Estela Por Dios ¿Qué te pasa? Estás ciega, tía Voy ganando Última ronda ¿Quién falta? No, no, no No, ya le llevo parda Dios, hay problema en este juego, ¿eh? No Por fin juegos que se me dan bien, tío ¡Escalado! ¡Ostras! Ahora tengo monedita Creo, no sé, espérate Sí, en verdad Ya puedes comer a la estrella, creo yo Con 10 seguramente será, ¿no? Sí Yo me acuerdo que eso era antes con 10, creo O con Aunque luego subían los valores y eso Con Mario, creo 3 1, 2 y 3 ¡Bien! ¡Se te ocurra! Uy, adiós No estás conmigo, qué guay ¡Ah, güey! Estaba los tres ahí, en plan Quien se llevará a la estrella Una No, tío ¡Ah, una visita muy esperada! Ahora puedes hacerte con la estrella ¡Obviamente! Lo has conseguido, Daisy ¡Aquí tienes tu estrella! ¿Cómo ahora está al lado de Estela? ¿Cómo ahora está al lado de Estela? ¡Woohoo! ¿Cómo ahora está al lado de Estela? ¡Perfe, perfe! ¡Tarán! Vamos, la siguiente estrella estará en... ¿Cómo estoy al lado de Estela? ¿Cómo estoy al lado de Estela? ¡Oh, me encanta que todavía sea la encargada de llevar las estrellas! ¡Súper cute! Vale, me parece bien Y bajo ¡Ay, qué money! ¡Aquí la veis! ¡Solo es una relucioneta! ¡Aquí la veis! ¡Una relucioneta estrella! ¡Os está esperando! ¡Eh, pero! ¡Sí, también! ¡Sí, te... ¡No, va! ¡Sin monedas! Te pasa por ser la primera ¡Shh! ¡Calla! ¡Pero por menos siete! ¡Uy! Quería que fueran menos siete monedas ¡Ah, va a tener un aliado encima el tío! ¿Es serio? ¿Eso cómo es? ¡Va a tener un compi! ¡No vale! ¡Busy! ¿Qué tío? Yo leo, ¿vale? Has tardado dos siglos sin llegar hasta aquí Vamos a rob... Digo, a coger estrella ¡Ni se te ocurra! A ver qué... A ver... A ver... No quiero que me robe mi estrella Así te lo digo ¡Que te la robe! ¡Que te la robe! Oye, una cosa Si utilizo mi dado de Daisy ¿Me quedo sin él? No No puedo utilizar tantas veces que quieras ¡Hala, qué guay! Entonces, ¿no es como los de los dados caramelos? ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Los caramelos? Del Mario Party de la Wii ¡El Mario! ¡Jo! Yo quería ser contigo ¡Jo! Yo contra ti ¡Qué guay! Pero me ha tocado con el mano ¡Macedonia! ¡Apares! ¡Una Macedonia! ¡Hay que cocinar! ¡Hay que cocinar! ¡Hay que cocinar! ¡Oh, no! ¡Ese ya me acuerdo! ¡Ah, vale! Que tienes que coger... ¡Estela, no sé! ¡Esto te toma! Tienes que coger lo mismo, ¿no? ¡Claro! ¡Ah, qué fácil! ¡Ronda 2! ¿Dónde está? ¡Ah, me cachis! ¡Toma! ¡Ah, me cachis! Vale, eso es más complicado ¿Qué dices? ¿Es más complicado? ¡Vale, perfecto, perfecto, perfecto! ¡No! ¡Ya lo he entendido! Yo también ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ajá! Vale, vale, no te pienso dejar ganar ¡Toma! ¡Ah, cachis! ¡Ni yo a ti! ¡No! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tien! ¡No! no bueno, bueno ronda cuatro, ronda cuatro AHHHHHHHHHHHHHH VAMOS WALLICHI VAMOS no WALLICHI WALLICHI POR FAVOOOOO AROEESO NO E OSIERA porfavo WALLICHI WALLICHI TIO NOO Ronda cinco NOO ¡WALUIGI VEN POR FAVOR! ¡WALUIGI VEN POR FAVOR! ¡WALUIGI! ¡WALUIGI! ¡POR FAVOR PUEDES VEN Y YA! ¡TIO! ¡WALUIGI QUE HACES CON TU VIDA! RONDA 6 ¡WALUIGI VEN! ¡AQUÍ ES! ¡NO! ¡Lo había encontrado! ¡Irías eres tonta! ¡WALUIGI! ¡WALUIGI! ¿El juego? ¡Es un tramposo! ¿Dónde estaba? ¡Oh! ¡He ganado! ¡Hip hip burra! ¡No! ¿Tío estaba abajo del top? ¿Qué te pacho? ¡Te toca! ¡Primerito! ¡Te toca a Koopa! ¡Te ha visto, hermana! ¡Cuando me toque! ¿Algo para fastidiar a alguien? ¡Vasela a ti! ¡De verdad! ¡Toca a mí! ¡Ten cuidado con el puente! ¡Cuatro! ¿Por qué? ¿Qué pasa con el puente? ¡Pasa por ahí! ¡Pasa por ahí por el puente, porfa! ¡Por ahí te vas a llevar a la siguiente estrella! ¡No puedo mirar el mapa, tío! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Mira! ¡Dale! ¡Aquí! Pero no pasa nada, si está en azul... ¡Ahhh! ¡No tenía idea de que hubiese un megablo pero aquí! ¡Cuidado con el puente! ¡Nada de imprudente! ¡Oh, bien! ¡Ok! ¡Jijijiji! ¿Quería que cayera hacia el otro lado? Ya, lo sé, lo sé ¡Oh, no! ¡Se van a coger las cosas, tío! ¡Afu! ¿Qué tendría esto? ¡Eres con regalo! ¡Y te apuesto a que le va a tocar algo bien! ¡Oh, bueno! ¡Hola! ¡Soy la Kitu! ¡Me alegra que lleguen! ¡Uy! ¡Mira una estrella moneda! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Claro! ¡Porque voy a empatarlo con él! ¡Ratón! ¡Me parto! ¡Claro! ¡Porque voy a empatar con él! ¡Claro! ¡Ratón! ¡O a Luis! ¡Te odio! ¡Y encima se coge el objeto! ¡Chempiñón venenoso! ¡Cuidado! ¡Le toca a Estela! ¡No puedo hacer que esto vaya más rápido! ¡Más dos monedas! ¡Ya está! ¡Cuál Luigi tiene más monedas que tú! ¡No es por nada! ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Puedes contra... ¡No! ¡Mini juego para cuatro! ¡Yo quiero una estrella! ¡Un poste de aupa! ¡Ah, este es fácil! ¡Un poste de mi primero porque saben que voy a ganar! ¡Hermana! ¡Toma! ¡Vale! ¡Ya la segunda! ¡Algo es algo, chicos! ¡Vale Luigi, tío! ¡Mira! Se ha dejado ganar Horizontal Volvamos a la horizontal, chicos ¡inder! ¡Mi segunda! Algo es algo Estamos empatados, señorías Ronda 4 Le toca a Koopa Osea usted, señor Venga 3 3 ¡Ah! Hmm Wow Le toca a Daisy Sí Y sepa que cuando pueda mandar Ronda 3, perfecto No Oh, algo de sorpresa ¡Evento especial! ¡Oh! ¡Oh my god! Yo lo he enseñado ¿Por qué? Porque si se encienden las dos, va a ser algo malo ¿Sí? Ah Yo creo que va a ser malo ¡Oh! Tío, vaya mala suerte, ¿no? Osea, la Waluigi, que malo ¿A que sí? ¿Qué va a hacer este rotón? Bueno, sí, me da pena y todo lo mal que le va en todo Le toca a Estela Se lo merece ¿Qué quieres que te diga? Se lo merece ¡Hola! Esta es mi tienda de objetos, ¿quieres comprar algo? ¡Flipa! ¡Hala! Que gracioso, viene como si fuera una hamburguesa, ¿ves? ¡Oh! Te has quedado sin dinero, Estela Pero llevas una... Cosita ¡Uno contra tres! Y una moto de polvo ¡Memoria fotográfica! A ver, ¿de qué va este juego? Estela muy atenta Estela muy atenta ¿Cómo, cómo, qué pasa? Pazara, limón, piña, limón Y son cuatro Que lleva el top número dos ¡Ah! El limón Ah, venga, vale, 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 lo he entendido, lo he entendido perfectamente ¿Cuál Wigi? Tío, ¿qué haces ahí? ¡No te salga! Y la respuesta correcta es... ¡Limón! Ya sabes, acuérdate ¡Ale, Waluigi! ¡No, Waluigi! Vale, listo, 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 listo !Piña, yo no he visto Ir Waluigi, de verdad ¡Waluigi es tonto! ¡Es tonto, es tontito, varete! ¡Mira, vermana! Esto es super fácil, vamos a ponerlo super difícil ahí en la próxima, ¿eh? ¡Bien! Adiós Waluigi Ahora solo quedamos los dos Fíjate muy bien A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Uno? Yo creo que uno Vale, sí, yo creo que también vi uno Ay, hermana No quiero morir Yo tampoco Ay, es muy raro Porque no creo que un Koopa sea la hermana de Daisy Le ganamos En realidad en esta me he copiado de ti Porque no me acordaba Me he empezado a rayar con tantas cosas Fíjate muy bien, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Seas malvada! Dos Tres, cuatro, dos Manuel me está rayando Yo no sé, yo tampoco lo sé Yo me voy a ir al dos Y al tres Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Uno Dos Solo Que gracia es a ti, vamos a ganar Adiós Manuel ¿Me queréis enseñar a ti? ¿Me queréis enseñar a ti? ¡He ganado! Mira, mira, mira El Koopa se merece un like por ese breakdance Pero tío, que lo ha puesto por poner, eh Lo ha puesto por poner Pero le hemos ganado a la malvada de Estela Bien, eso está bien Y le hemos ganado 10 moneditas cada uno ¡Bien! Tengo 30 monedas Perfecto, perfecto ¿Cuánto tiempo llevamos, mamá? Me lleva 30 minutos Vale, pues vamos a hacer la última ronda de 5 ¡Le toca al Koopa! Es que ya está la mitad Ya, ya Por eso bien Esta ya es la última rondita que vamos a hacer, chicos Y si queréis ver la segunda parte Recordad petar este vídeo a likes ¿Tres? Espera ¡No! ¡Elemento especial! ¡Se mosqueó! ¡Se mosqueó! ¡Aaah! ¡Adiós, Manuel! ¡Ja! Por favor, refrescitos No, vamos a dejarlo yo por aquí ¿Vale? ¿Eh? No, 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 no No, espérate Quiero hacerlo en la manilleta, ¿no? Quiero hacer, yo quiero hacer el minijuego 5 Vale ¡Bien! ¡Estrellita! ¡Sí! Vaya, de hiciste a que se sale Pues sí, chica, pues sí ¡It's me! Por favor, que la siguiente estrella Está al lado mía ¡Pah! Por favor, que la siguiente estrella Está al lado mía ¿Quién sabe? A lo mejor está al lado mía, ¿te imaginas? No, hombre, imposible ¡Adiós, Toadeth! Vamos a la siguiente estrella Estará en... No Me No Aquí coge algunas maneras Y sigue avanzando ¡Evento especial! No, ahora salgo al lado de la otra estrella ¿Te imaginas? ¡Taca, Waluigi! ¡No, Waluigi! ¡No! ¡No! ¡Aquí se lo vas a echar! ¡A mí no me lo eches, eh! Mira cómo me lo eches a mí ¡Te enfado, Waluigi! ¡Me enfado! ¡Qué mala leche tiene el juego, Manuel! ¡Qué rato de alcantarillo, Waluigi! ¿Por qué? Yo solo soy un Koopa Yo solo soy un adorable Koopa ¿Qué es adorable? Mira De la Super Koopa No Sí, cómpratelo todo, tío ¿Qué es de todo ese dinero que tienes? Que va, tío Se va a pillar las tiendas, sí o sí Hombre, no está Aquí tienes, estrella Cuando pueda utilizar a la Kitu Cuando vaya a estar con la Kitu No voy a ver nada porque voy a ir A poner Me da igual cuántas estrellas tengo Pero voy a ir a poner Pues nada Ya, el segundo lugar El margado de Waluigi ¡Vamos! La siguiente estrella estará en... Al lado de... ¿Te imaginas de estrellas? Me muero, a ver Al lado tuyo ¡Al lado, mira! Cerca, cerca ¿Quién va a conseguir tres estrellas? Pero a lo mejor alguien pierde una ¿Qué no? ¿Quién sabrá? ¡Qué malo es! ¿Quién? Este Me ha empujado a todo el mundo ¿Qué es eso? ¿Se van a cuatro estrellas? ¡No se merece nada de eso! Estrellas no monedas Venga ¡Venga! ¡Escela, dale! ¿No lo seguís tan bien? ¿Para qué sirve? Te da cinco puntos O sea Diecinueve casillas ¿Quién te da cinco más? ¿Quién te consigamos? ¡Bien! ¿Qué tal lo tenés? Eso es lo que ha dicho Vale ¡Viene el juego! Y el último que vamos a hacer ya hoy ¿Eh? ¡No! Ah, sí, bueno Uno contra tres Todos contra ti ¡Ah, todos contra mí! Sí Y Badminton explosivo ¡No! ¡No me hagan eso, señores! No, tío Que yo sí Yo juego al pádel No se me puede dar mal ¡Bien! ¡No! ¡Ratón! Eso es más falso Imposible, tío ¡Ay! ¡Ah! Es complicado, eh Y más si yo soy una Y vosotros sois Vale, vale Yo estoy lista Yo le he dado A mí me gusta el badminton Pero no explosivo, chicos Es decir Dale ya, Manuel, a listo, ¿no? Vale Y que sea lo que Dios quiera Que sea lo que María quiera Vale No voy a tener piedad, ¿eh? Ni yo ¿Y yo? ¿Y yo qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, no vale, tío Sí que vale Sí que vale ¿Te has dado cuenta que yo? Toma ¡Joder! ¡Pero es normal! ¡Son tres contra uno! Y por una raqueta tan grande que tenga ¡No puedo! ¡Ay, me ganaron! Va a tener dos estrellas Y pues nada Nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós! ¡Adiós!